Agradezco a los ñanrucas de la Universidad de Frontera, a sus autoridades, por las palabras iniciales y también a quienes organizan este encuentro, este conversatorio a la gente de CICSU, que se le agradece por toda la gestión, la apoyo y acompañamiento que hacen a las causas macuches, particularmente que se ven desde hace años como las que también se ocupan más, el punto de vista de los derechos humanos, el punto de vista de los derechos de los pueblos también. Entonces, siempre va a ser bueno acompañar a estos aliados y hablar desde la experiencia que uno tiene. Se me presenta como historiador con la marca de las instituciones educativas y así, y yo tendría que agregarle todos esos créditos que aparecen ahí, que son siglas. Una es la Comunidad de Historia Mapuche, otra es la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche y otro el Centro Ligüen. Algunos vivos, otros casi vivos y otros muy vivos. Sí, ya, pero es donde uno tiene también el pie puesto y es donde saca el conocimiento y el negocio para estar acá y hacer las representaciones. Bien, cuando se me invitó, no había pasado lo del 18 de octubre. Entonces, cuando hablamos en la oportunidad, la idea era referirme a los fenómenos del colonialismo, especialmente en la relación del Estado con el pueblo mapuche. Y, bueno, desde el 18 de octubre hasta ahora ha pasado harta agua ojo el puente. Entonces, evidentemente que uno va a empujar para allá también, en parte, la reflexión. O sea, cómo uno usa la historia, al menos en el trabajo que hace, ¿no?, para explicar un poco su lucha, los derechos, ¿no?, a los cuales apelamos y también los horizontes que nosotros estamos viendo y a los cuales queremos transitar desde estos organismos, ¿no?, de los que uno está dentro de ese tejido social. Entonces, se llama dinámicas coloniales y anticoloniales o cómo Chile despertó con la buenufolle. La buenufolle es la bandera mapuche, una, ¿no?, hay otra, que es un elfe, que es la azul con la estrella. Y la idea de lo colonial y lo anticolonial es el sentido de que cuando un pueblo, ¿no?, o una nación se impone sobre otra, lo tutela, lo despoja, ¿no?, y le trata de decir qué es lo que tiene que ser y entre ese cuál es el derecho, ¿no?, y cuál es la forma de resolver los problemas, estamos hablando de colonialismo. O sea, partimos de esa definición gruesa. Entonces, quizás comentarle que, como introducción, ¿no?, que hay algunas cosas que llaman la atención de que él les habla en el sentido de que nosotros, y si ustedes leen quizás a los intelectuales, ¿no?, indígenas y a los intelectuales mapuches, tenemos una visión crítica de la relación del Estado con los pueblos indígenas y con los mapuches en particular. Tenemos también un horizonte, ¿no?, de la cual se va a referir también situadamente, ¿no?, es cómo se resuelve esto, es donde uno está como ahí chocando, ¿no?, o sea, los jueces fallan en un sentido, tienen este hábito colonial, no dejan pasar los derechos, los leen endocéntricamente, no echan la fuerza policial, entonces, ¿qué hay que hacer? Y uno se pregunta, ¿no?, o ¿qué hay que deshacer? Entonces, si uno lee los escritos de esas organizaciones y de esos intelectuales, se da cuenta que antes del XVIII hay como una incertidumbre y hay como la imposibilidad de un desenlace. Y, por otro lado, uno también se basa a veces en teorizaciones o en visiones. Nosotros usamos harto lo que tiene que ver, ¿no?, con la teoría colonial, que después se le ha llamado decolonial, con la idea, ¿no?, de la descolonización. Y si uno lee, al menos haciendo la reflexión crítica, ¿no?, de lo que uno venía pensando y escribiendo, como que se había puesto todo como gris y cerrado, ¿no? O sea, había, por lo visto, dentro de estas teorías coloniales, una especie de ensañamiento en contra de los pueblos indígenas y muchas políticas bastante y prácticas de instituciones racializadas. Entonces, había una justicia para los chilenos y había una justicia para los mapuches o para los indígenas en general. Había una forma de actuar políticamente contra el nacional o chileno y otra, ¿no es cierto?, muy diferente con respecto a los indígenas y a los mapuches en particular. Es más, o sea, hasta creo haber escrito por ahí de que había una especie de confabulación, ¿no?, nacionalista entre las clases populares chilenas y las clases dirigentes porque parece que, si bien entre ellas se pelean, una de las cosas que los unía era que eran firmes contra el indio, ¿no? O sea, si el indio aquí se para, es decir, el mapuche y pide autonomía, pide derecho, pide territorio, no, se cierran completamente. Y, por lo tanto, la idea de alianza interétnica era casi imposible, salvo con los amigos, ¿no?, de compañeros y compañeras que siempre están, con los estudiantes que siempre están, pero con los trabajadores y los otros grupos que uno podía segregar dentro de la sociedad mayor no se veían posibilidades. Y llegó el 18 de octubre, ¿ya? Y llegó el 18 de octubre y la gente desbordó, ¿no?, las calles, las plazas, se quemaron íconos, ¿no?, del modelo neoliberal y una de las cosas sorprendentes es que todos estaban con la bandera, estaban con la buenufoye. Entonces la cuestión era, bueno, esto no se supone que eran como nuestros enemigos en teoría, son el otro, desde la perspectiva mamuche, ¿no?, la autoridad huinca, y resulta que ahora en todas sus acciones, ¿no?, y en el cuestionamiento al modelo que están haciendo, lo están haciendo empuñando uno de los emblemas. Y parece que nos quieren decir algo, ¿no? Las banderas son símbolos y los símbolos tienen lecturas no necesariamente uniformes ni estáticas, sino que pueden tener muchas lecturas y quizás decirnos más que un manifiesto y un escrito así con tal cantidad de caracteres. Entonces, dentro de ese marco es que uno trata de meter esta discusión porque son contradicciones. Entonces uno no habla de una posición fija así, de aquí para siempre, ni de antes, sino que es una cuestión que también se está construyendo. Y yo creo que, y como otras veces también he tratado de hacerlo, hay un tema de ustedes y especialmente de los chilenos, ¿no?, que es importante que lo puedan abordar porque parte genera patologías como las que se describen aquí con respecto a los jueces, ¿no? Sea gallo racista, cerrado, bueno, no se lo dijo así, pero nosotros desde acá lo podemos decir libremente, ¿no? Cerrado, colonialista, racista, y que a lo mejor lo hacen por un hábitum, ¿no? Bueno, lo hacen porque sean malditos o terribles. A ver, algunas cuestiones que me gustaría compartirles hoy día porque tengo una formación en la parte histórica. Y decirles que ustedes, lo que conocen de los mapuches, ha también cambiado en el tiempo y ha tenido modificaciones en la dinámica, pero también en su momento, ¿no?, ha sido diverso. El estatus de los mapuches muchas veces, ¿no?, concebido como en los tiempos pasados, ¿no?, del siglo XIX para atrás, podía variar entre lo que eran los araucanos salvajes y los civilizados. O sea, en esas categorías del siglo XIX y antes también. Los salvajes eran aquellos que vivían, ¿no?, al sur del río Biodío, en su independencia, ¿no?, con sus mapuches, su armonián, con todas las prácticas culturales que se tratan, ¿no?, de explicar así como partes de inclusiones dentro del derecho que se discuten. Pero habían otros, y eso es importante, que sepa de los cuales es lo más probable que ustedes descienden, algunos de ustedes o muchos de ustedes que fueron los que cayeron bajo la esclavitud, bajo el sistema, digamos, de la conquista, ¿no? Otros que fueron encomendados. Es decir, se los pasaron a un empresario de la época que era un señor encomendero para que hiciera la obra y trabajara para él. Esa también es una forma en la cual se lo redujo, ¿no?, y se le concluyeron leyes especiales que se le llamaban tasas, que son la base de la legislación laboral actual, ¿no? De ahí parte toda la discusión en adelante. Y otros que vivieron en pueblos de India, en condiciones de agrupamiento, en toda la zona que estaba bajo el dominio español. Todos esos pueblos, ¿no?, Riloca, Coquecura, San Vicente de Tacuatagua, no, todos esos pueblos chicos son pueblos de indios, ahí donde se genera precisamente la población que después va a pasar a llamarse chilena, pero que se les conoce en la época también como indio civilizado. ¿Por qué? Porque lo están adoctrinando, le están cambiando el reglizual, lo están evangelizando, en fin. Y están los otros, de los cuales nosotros creemos problemáticos, que son los araucanos, como nos llaman, que hacemos parlamento. O sea, son los que vivimos en independencia, pero podemos todavía contener, ¿no?, a ese afán conquistador y transformar esa fuerza en una decisión o en una voluntad o en un acuerdo político mediante el parlamento. Entonces ya los araucanos, indios, mapuches, ya tienen como distintas caras y voces, ¿no?, dentro de esta visión. Bueno, pueblos de indios. Simplemente para graficar, ¿no?, hay montones en todo el norte del río Bío Bío, son los mismos que existen en la estabilidad y que son además los que están despertando étnicamente. O sea, en algunas de estas localidades hay muchas poblaciones que hoy día están apelando a sus datos de pueblos de indios para predicar sus derechos como pueblos indígenas. El fenómeno que se viene no es menor. Cuando cargan la bandera no es por buena onda, sino que están también haciendo una reconstrucción de su identidad. Es la tesis que estoy tratando de tirarla aquí como bien rápido. La mayoría de esas poblaciones, de esas poblaciones que estuvieron bajo la dominación de la conquista, ¿no?, en la colonia, fueron clasificadas en una estructura socioracial. La teoría colonial, ¿no?, que nosotros tratamos de transmitir es que la sociedad chilena, su base, es un orden socioracial, que luego se le ha sobreexplotado en lecturas socioeconómicas, ¿no?, clases bajas, clases medias, clases altas, pero lo que está en el sustrato son estas estructuras socioraciales que, miren, clasifíquense ustedes si quieren, ¿no? Esto es lo que se usaba en la colonia. Ustedes eran mestizos y tenían un padre español y de una madre india. O eran un coyote de mestizos y venían de chamizo y de mestiza. O eran un lobo si venían de indio y torna atrás. Todas esas clasificaciones que se manejaban, yo las voy a atarjar porque transitamos de la colonia en la república y en la república se concibe la idea, ¿no?, de nación, la idea de un sujeto que es ciudadano, que somos todos iguales y fraternos, ¿recuerdan esas frases? Que son propias del ideario de la revolución, ¿no?, que llegaron para acá y esto lo atarjamos y ahora ponemos sobre eso chilenos, ¿no? Pero eso no significa que se superó la estructura socioracial. O sea, esta es su perfugia, ¿no? Sigue operando dentro de la construcción de la sociedad. ¿Alguna idea? Miren la cantidad de parlamentos de los araucanos parlamentaristas que les dije yo. Todos estos que vivimos al sur del río Bío Bío no concluimos solamente con Quillen, del cual más hablamos, la política, sino que con los hispanos al menos, con los menos 20, están registrados ahí, ¿no? Y el acuerdo básico, porque muchos hacemos acuerdos y esa es la segunda o tercera tesis, ¿no? Somos una sociedad política. Fijamos una frontera y fijamos poderes y soberanías diferenciadas. Nosotros tenemos las propias y aceptamos que los otros, ¿no?, al norte, en este caso que son los españoles, tengan las suyas. No son pocos. O sea, podemos decir que en el transcurso de dos siglos se construye una cultura política, y por lo tanto se construyen también comunidades políticas. Bien, esta cuestión se rompe, ¿no?, porque surge la emancipación y esta emancipación va a tratar de influir sobre esa orden socioracial, ¿no?, sobre esa estructuración que ustedes ven ahí. Y es muy interesante para mí porque también yo creo que va a influir en el derecho y en la legislación y en todo eso lo siguiente que me destaco, ¿no?, hay una tesis del profesor Gabriel Salazar, ¿no?, que dice los padres de la patria y especialmente Freire siempre creyeron que la comunidad política en la cual se deposita la soberanía son los pueblos. Por lo tanto, si hay un pueblo en Concepción, Chillán, Los Ángeles y otro en Santiago, Rancagua, Valparaíso y otro en la Serena, Coquimbo, es el depositario en la soberanía. Por lo tanto, ellos concluyen su poder desde ahí. Entonces, en esa lógica que tuvieron esos padres de la patria y aquí involucro a O'Higgins porque se encontró una carta de O'Higgins del año 1819 antes de ir a la última guerra con los españoles donde la van a ganarnos le manda una carta a los cuncos, a los huilliches y a los araucanos donde les dice tranquilos, no se metan en esta guerra menos del lado de nuestros enemigos que son los españoles porque una vez ganándola nosotros vamos a respetar los pastos y vamos a respetarnos la soberanía y vamos a respetar el carácter de nación y los llama nación, nación huilliche, nación araucana. O sea, en el concepto de los padres de la patria seguían viendo a los mapuches como constructores de la política y por lo tanto con una frontera y con un territorio y una soberanía distinta. Bueno, de eso a nosotros no nos enseñan. Yo no sé si en el derecho es parte de la historia que se le enseña parte de ahí también un poco de la construcción de la historia y de las puertas del derecho. En fin, esos padres de la patria van a disculpar, no lo pongo entre comillas, como freires siguen haciendo parlamento con los mapuches y siguen reconociendo a través de Yumbel 1823 y Tapico 1825 que los mapuches tienen su soberanía y su forma de gobernarse o su autogobierno, pero que podemos conformar una familia, le llaman una familia, una sola familia. esa idea de la familia es muy interesante y a mí me da la idea en estas lecturas más críticas, especialmente en la lectura histórica media decoloniales, de que no todos los chilenos son malos, porque uno podría decir en lecturas coloniales un pueblo oprimido hay malos y buenos, pero dentro de los que están oprimiendo hay unos que nos están oprimiendo porque sí y hay otros que sí conciben de que hay que oprimir y hacer desaparecer a estos tipos. En ese primer tiempo de la república hay una parte de los chilenos que concibe que se puede conformar una comunidad política con los mapuches y los mapuches pueden entrarnos a una idea de parlamento que hoy día podríamos decir plurinacional o sea, lo que se está discutiendo hoy día no es nuevo no es un asunto de una corriente del derecho internacional sino que es una práctica que tiene más de 200 años y que hoy día nuevamente aparece como una alternativa entonces cuando yo puño la güñufolle o la güipala me imagino que estoy también hablando simbólicamente desde esa historia que se ha ocultado por lo tanto aquí hay una construcción de memoria subalterna como ustedes quieran clasificarla que está precisamente haciéndose de esta idea para poderla proyectar en una discusión actual contemporánea vigente y legítima ahora cómo se traiciona eso y es precisamente con la creación de una ficción que es la idea de nación esa idea de nación la empuñan los grupos conservadores en ese periodo o no post emancipación son esos grupos que van a construir la constitución del 33 y en esa constitución del 33 se modela el estado que tenemos hasta el día de hoy vertical centralista unitario y donde los chilenos son de acuerdo a una edad de acuerdo a lo que tienen hay una serie de otras clasificaciones que han cambiado con el tiempo pero son chilenos y los chilenos responden a un menú son castellano hablantes son católicos practicantes no son culturalmente occidentales es todo lo que es opuesto a los indios no entran por lo tanto esos aliados hermanos del otro periodo no entran en estas definiciones y cómo se logra eso guerra de por medio o sea aquí no hay negociación no hay pacto no hay tratado ni mucho menos sino que se agarran las fuerzas entre ellos y ganan más fuerte en este caso los conservadores y construyen ese poder que dura fíjense ustedes hasta el día de hoy pasó la constitución del 25 pasó la constitución del 80 y hoy día estamos en la posibilidad de una nueva constitución y vamos a ver y todas las constituciones vienen con dolor vienen con golpe de estado vienen con movimiento de sable y con otras presiones más y en eso hay que ver pero la ficción de la nación es que en definitiva estos sujetos crean ese menú vamos a construir una sociedad que habla así que cree así que tiene una cultura de esta manera que es homogénea por eso se le llama también estado-nación y y con eso van a provocar fenómenos que se van a resentir históricamente a ver los mapuches no desaparecemos de la historia por esto que estoy contando los mapuches también vivimos procesos de pacificación y cristal los momentos de la emancipación que se vivieron en la década del 20 toda la década del 20 provocaron también conmociones entre los mapuches los mapuches somos una sociedad política apostamos a los patriotas apostamos a los realistas perdieron los realistas ganaron los patriotas ¿no? los patriotas se encargaron de alimentar al grupo aliado mapuche que había peleado con ellos y le pasaron máquina a todos los que habían peleado del lado de sus enemigos es decir de los realistas esas dinámicas son como bien parecidas a las que suceden en la actualidad como que la historia se repite ¿no? entonces hay que establecer la paz hay una paz de boroa del año de 1837 y en la paz de boroa un loco que se llama Manuel Bueno se va de tragún en tragún no sé parte por Coyico pasa por Muco por Yamuco pasa por Pasa por Maquehue pasa por Quepe y llega a boroa y junta los huichamapus de todo el territorio de la costa la montaña ¿no? de todos lados y establecen la paz y la paz tiene una lectura y esa lectura dice eh no vamos a pelear entre nosotros ni con los chilenos pero vamos a reafirmarnos que la línea es el vido vido y por lo tanto de aquí del vido vido para acá seguimos siendo nosotros los gobernantes y de allá para el otro lado lo siguen siendo ellos bien los chilenos a la época no es menos recordarlo ¿no? son una suma de hacienda la colonia no superó la república no superó la colonia en el orden socioracial que hablamos pero tampoco en el económico ¿no? entonces todas las visiones que hay de Chile del siglo XIX inclusive esa visión se va a trasladar al siglo XX ¿no? por lo mismo en la ciudad de la reforma agraria es que Chile es una suma de hacienda y todos los tipos ¿no? que se ven trabajando en la hacienda son nomás inquilinos o son gañanes que están trabajando al rico al poderoso ese rico y poderoso es el que tenta entre otras cosas la condición de chilenos o español los mapuches cuando se dirigen a las autoridades le dicen españoles incluso ni siquiera le dicen chilenos y ellos cuando se refieren a sí mismos se llaman españoles o se llaman chilenos pero a los que trabajan para ello son indios civilizados ¿recuerdan? son indios civilizados o son labriegos o son peones son referencia económica la chilenidad como ustedes la viven y la conocen en la actualidad no es la del siglo XIX es una construcción la que se está haciendo ya hay una concentración del poder político económico que es muy distinto ¿no? a todo otro lado que ustedes ven acá donde la tierra todos tienen acceso al agua los bosques los animales ¿no? y no tienen las desigualdades que se vienen del otro lado bien ¿cómo es la política de los mapuches? y aquí hay dos frases que me interesan las redujo un montón ¿no? pero me acuerdo mucho esto de cómo es la política de los mapuches de los araucanos ¿no? o de los salvajes ¿cómo le llamaban? y hay un lonco que es la Genche ¿no? que es Mariñanco que le dice a uno de los militares chilenos que están prestos ya a hacer la campaña que le llaman de pacificación unos años antes que le quiere sacar un acuerdo ¿no? así cerrado venga para acá conversemos mire el gobierno le dice que te quede secretito ¿no? nosotros vamos a pasar con la tropa y toda la cosa y Mariñanco le tira una frase y le dice mire salte coronel creo lo que no entiende es que los mapuches no somos ratones para andar tomando acuerdos en madriguer nosotros lo hacemos al aire libre a la luz del sol para que el viento lleve la última resolución que tomamos nosotros al último mocedón de la tierra una frase así como en lleno bonita que yo la están recitando y que salió un texto por ahí ¿no? ¿y cuál es la racionalidad? o sea nosotros tomamos acuerdos de forma conjunta transparente y no de forma escondida ¿no? la cocina ¿le suena? las cuatro paredes ¿no? entre gallos y medianoche y así la fronda aristocrática ¿no? y lo otro es que vuelven a perfilar su geoestrategia la geoestrategia ¿no? ¿cuál es el horizonte? el horizonte es la independencia como continuidad ¿no? de su antepasado político y cheyén como independiente ¿por qué nosotros no vamos a ser independientes? tenemos que ser independientes y lo otro los parlamentos como fuente de derechos o sea yo construyo el acuerdo y construyo la política por medio de los parlamentos no por medio de leyes que hace el Estado para mí la construimos ¿no? y la ratificamos y la consagramos constantemente bien la idea ¿no? de la tesis Chile es una etnogénesis los chilenos se han estado reformaleando todo el tiempo y hoy día están aceptando después de este sueño embutecedor en el que se les metió ¿no? el Estado-Nación de que va a ser chileno hay que dejar de ser bárbaro salvaje ojalá olvidarse ¿no? de que tienen un pasado un origen indígena y cambiarlo por este menú ¿no? que es este ficticio idea de nación bueno los chilenos concibieron los chilenos dirigentes de que los mapuches podían ser o araucanos como le llamaban aliados hermanos de una gran familia formando una comunidad política dijimos que eso se traicionó por una guerra y luego ese grupo en el poder chileno que es el que va a construir la pirámide que tenemos hasta el día de hoy se va a empezar a convencer de que nosotros somos indios malos pero tenemos tierras buenas entonces chao a cualquier idea de hermandad ¿no? y de gran familia somos simplemente indios malos y como somos salvajes y todos esos epítetos que escuchamos hasta ahora ¿no? que somos rojos y ladrones y etcétera empiezan a justificar lo que va a ser esta idea de un acto bélico para posicionarse en estos territorios los padres de la patria entre comillas no concedían en la constituyente de 1828 por ejemplo de que se nos quitar a la tierra por una guerra pensaban que sí o sí debía haber una negociación un acto político pero estos sujetos que se van a tomar el país en 1833 y en adelante van a concebir que la única forma de hacerse de esto es por medio de una guerra y van a construir un mundo bueno hoy día se le llama terrorismo ¿no? se le llama anarco están diciendo anarco traficante artista anarco traficante ¿no? ya lo están construyendo de nuevo y van a hacer algo que no lo habían hecho en 1852 Manuel Mon decreta el territorio mapuche provincia chilena fuera de toda lógica del parlamento decreta nuestro país como parte de Chile y empieza a crear una institucionalidad y legislaciones para irlo consolidando que es la base de toda la legislación indígena de todo el insumo que se viene después y se van a largar a la guerra la guerra ese mapa de la izquierda arriba en la zona de Arcilla el propio de 1860 que hace el ejército lo único que ve son nombres de lóncono estero y montaña pero si ustedes ven esta de abajo ya en 10 años corrió en las fronteras o sea hay guerra de por medio hay un acto que se llama genocidio nosotros no sé por qué no le hemos llamado genocidio y los argentinos tomaban la delantera la academia argentina hace rato que viene hablando ya de genocidio y va pidiendo y va formulando su visión incluso su parón y uno de los máximos fiscales en un momento lo llama así con toda su propiedad y con todas sus letras yo no entiendo por qué en este país nadie dice genocidio al acto de la guerra es increíble y uno lo puede ver en los mismos mapas de ella corrió en la frontera al río Mayeco y miren acá está todo subdividido o sea toda esta subdivisión de acá que es parte del actual paisaje que nosotros vemos es una construcción no es que esto haya existido desde siempre por lo tanto esto podríamos decir sí es parte del estado de derecho que lo sustenta es legal pero la gran pregunta que viene adentro no es que no esto lo hacen tienen el derecho tienen la estructura tienen el poder pero lo hacen legítimo y una de las grandes respuestas es que no no sé cómo vamos a aceptar que sea legítimo un acto de despojo que va a ir creando lo que nosotros vamos a llamar como situación colonial colonialismo interno ¿por qué? porque el colonialismo clásico es España no es Portugal allá al otro lado del océano pero el colonialismo interno es el estado que está aquí al lado y que se reproduce en estos territorios toda esta institucionalidad de justicia esta de educación esta de salud y todo lo que ustedes tienen es la reproducción de ese estado aquí no estar en ultramar es interno ahora está dentro de nosotros sobre nosotros y es un colonialismo de ocupación traen colonos para eso el estado se reproduce no solamente políticamente sino que se reproduce socioculturalmente y va creando una condición de minoría étnica y nacional entre los propios mapuches nos meten en la escuela ese profesor está enseñando solamente el castellano y más encima está enseñando solamente religión cristiana y todo lo que es para ellos válido cálculo las cuestiones elementales es un currículum nacional se aplica un código sanitario por lo tanto todos los agentes de salud propios hoy día ya no corren porque lo único que tienen que hacer uso de por ley y por la institución son los agentes de salud oficiales y los diarios lo van escuchando enfermeras quitaron enferma grave una macha igual a la cura dice el diario o sea están ahí disputándose ¿no? ¿quién es el que prima? el estado napoleónico o sea se reproduce no trabaja con la institución persistente es lo que nos duele siempre nos duele podemos a lo mejor no tener derechos políticos y a lo mejor no hablar de autogobierno y a lo mejor no lo podemos tener podemos convivir con eso pero una cuestión que siempre va a valer es que nos dejaron en 500.000 hectáreas después de haber tenido 10 millones al sur del río o sea nos dejaron en el 5% y eso en parte genera todo el conflicto y siempre en las instituciones coloniales hay una dinámica también descolonizada o del subalterno lo que quiere decir aquí es que durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX ha habido agencia de parte nuestra para ver cómo uno se zafa y se sale de esa condición colonial aquí no hemos estado esperando a la autoridad que vengan a resolver los problemas si nos ponemos a esperar no se resuelven de nada o sea la única forma de verdaderamente conseguir algo evidentemente es presionando para que esos sectores mediante la impugnación que se les hace suelten poder suelten parte de lo que se les está pidiendo y ahí están los fenómenos de de organización la ley indígena la legislación indígena descansen obviamente en toda esta estructura de dominación colonial esa primera de arriba son las leyes de erradicación que son las cuales nosotros apelamos para decir tuvimos una tierra que ustedes la reconocieron pero después sabemos que esa tierra que se nos reconoció que ya es un tremendo recorte se les va a aplicar toda esta legislación que está en amarillo acá que son leyes de división o leyes indígenas de división precisamente ese título original o primordial como dirían en México que es el primer acto de escopiación que se hace miren la única ley que se puede decir es distinta es la ley del 72 y es distinta ¿por qué? porque en la formulación de la misma participan las comunidades organizadas en Ercilla en Congreso en Ercilla y acá en Temuco y elaboran o participan en la elaboración de la ley pero miren fue el 72 y ya el 73 cambia la situación y se impone después otro decreto ley que tiene la misma continuidad con esta otra ley amarilla de división o sea seguir pulverizando la comunidad miren las excepciones la ley 19.253 del año 93 y luego las firmas de los convenios 169 y el propio de la declaración de los derechos de las naciones unidas si ustedes ven el paisaje hoy día en las comunidades ahí está la comunidad a la que ustedes vayan y toda la institucionalidad que ustedes ven que está operando sobre ella desde las instituciones religiosas la junta de vigilancia los clubes deportivos es pura institucionalidad de Estado Nacional es la institucionalidad permitida con la cual por lo general se trabaja siempre o le es más cómodo trabajar a estas universidades a los organismos en general públicos trabajar con esos organismos porque tienen personalidad pública en fin pero evidentemente que esas instituciones que o a quien reproducen es una de las grandes preguntas una sociedad metida dentro de una estructura iranitar como es una sociedad chilena una estructura de clase va a generar transformaciones también sociológicas dentro del mismo grupo en este caso en un grupo o sea van a haber empleados obreros profesionales técnicos estudiantes ya no son todos comuneros como se les quiere también clasificar o sea las cosas empiezan también a diversificar me llamaba atención esto como lo llamaban de sujetos integrados que manejan claro bueno aquí tenemos sujetos integrados entre eso que le habla estaría dentro de esa dentro de esa clasificación bien vuelvo a la idea nuevamente a ver a lo mejor aquí si lo digo en otro contexto van a decir no pero no los chilenos no son todos malos porque si uno ve en blanco y negro no sirve tampoco la cuestión y ejemplo histórico miren hay dos formas de chilenos que conciben la relación con los maguches él la concibe mediante una visión de justicia social y se embarca junto con el presidente anterior en una reforma agraria pero este otro concibe la idea de una unidad nacional y en esa unidad nacional mejor dividamos en la tierra y la tierra deja de ser indígena y somos todos chilenos y se ha acabado el problema o sea conceptos completamente distintos este asume de que los estudiantes necesitan becas y hogares y este otro dice no para qué que usen las becas y hogares que tienen todos los estudiantes de Chile entonces empiezan a eliminar lo poco que se consigue en este periodo acá se termina eliminando y obviamente la tierra que se recupera que son 170.000 hectáreas en este gobierno acá se vuelve a hacer y la lucha por la no división de la comunidad acá se termina dividiendo completamente o sea son esas dos caras que imagino que deben haber como una 50 más entre medio pero para que uno vea de cómo es de dinámica la situación termino con una idea a ver me dediqué a hacer gráficos hace un tiempo para tratar de representar qué era lo que lo que había pasado qué era lo que quería decir pero creo que la sociedad mapuche fue una sociedad que la metieron dentro de este formato que es el formato Estado-Nación esto está hecho antes del 18 de octubre tenemos que ahora entrar a multiplicar entonces la idea era cómo dentro de esta lógica nosotros si tenemos una lógica una racionalidad política como ustedes vieron que obedece a otra manera de conseguir la vida de estar en el mundo en fin la podíamos representar como un círculo entonces la cuestión era cómo dentro de esta lógica de Estado-Nación podíamos concebir que podíamos seguir siendo un obvio o sea no seguir la idea del Estado-Nación sino que como dice ahí lograr una polinacionalidad pero uno no es ingenuo como ya estamos metidos en la lógica del Estado y llevamos décadas lo más probable que dentro de ese círculo que es este mismo nosotros tengamos incubado la lógica también piramidal o sea estamos reproduciendo también fenómenos que no se parecen a nuestra tradición política ni a nuestra tradición cultural pero está invertida la pirámide y la idea es cómo esas lógicas que las tenemos incorporadas las podemos cambiar de sentido es difícil bueno la idea volar sí era una entonces entonces la cosa iba por allá pero bueno no estaba ni en la idea ni en la idea de que esto se podía volver como se puso después del 18 de octubre por eso es que uno no puede dar por cerrado una conclusión o sea bueno las conclusiones son cerradas pero no puede decir de que no va a suceder y ponerse a ver el túnel puro y sin ninguna posibilidad de luz porque cuando uno menos pensaba y partí diciendo los análisis eran de que cómo resolvemos esta cuestión si no tenemos la capacidad y la fuerza que no sabemos lo que queremos pero nada pasó un 18 y se abrieron todas las posibilidades y hoy día como que estamos ahí entonces una de las cuestiones que no se ha hecho escribiendo y que tiene que ver también con los procesos de colonización que uno hace por medio de la historia ha sido este que usted imagina que lo han visto o han sabido verlo se han echado abajo los monumentos y esto no es propio de acá sino que en todas las partes donde ha habido procesos torturistas insurreccionales revolucionarios o contra revolucionarios incluso han ido a los íconos que son los que nos han perpetuado en el imaginario que no es menor esto de que quedémonos como estamos porque para qué vamos a cambiar las cosas si no se puede ¿no? y resulta que los muchachos jóvenes empezaron a darle a esos monumentos ¿no? los votaron y eso ha pasado no aquí sino que ha pasado en estas partes del mundo y una de las grandes lecturas que también se hacen es que hay una materialidad que evidentemente hay que descolonizar hay una institucionalidad que hay que desinstitucionalizar hay paradigmas que hay que obviamente abrirlo o bajarlo ya hay que escribir nuevamente pero escribir no literalmente sino que escribir en el sentido de cambiarlo totalmente y esos cambios también pasan en nuestra mente en nuestra mente ¿no? en la decolonización mental que son también estructuras difíciles de poderlas modificar entonces el sujeto ese ese sujeto juez que ustedes le llegan con la cuestión y le dicen miren está está el otro y el otro o sea usted lo que tiene que hacer es más bueno llegarse para acá y el tipo queda y empezarle con una cuestión que no tiene que ver y uno dice bueno ahí está la vista colonial o sea este tipo es lo que vieron siempre es lo más fácil de hacer entonces ¿qué es lo que puede remover un sujeto como ese? al menos en que nace la historia ¿no? o escriben y están tratando de picar ahí en el consciente y lo transformando y están en el total a lo mejor aquí no se ha ganado nada ¿no? pero hay un sector en la sociedad que entendió que uno no podría convivir con una feria que tiene el nombre de un general que es un genocida ni con el nombre de una comuna que se llama Savera que es otro genocida es como ponerle Pinochet a la media frente de la de la moneda o sea nadie lo va a aguantar un palestino no va a aguantar no que un judío israelita le venga a cambiar la ¿por qué? que te enojece entonces esa cuestión empezó y lo más impresionante de todo es que muchos de los que cargan esas banderas son étnicamente chilenos chilenos que se han sentido interpelados y yo creo que están viviendo un proceso de construcción de la identidad y están buscando o sea están echando abajo lo que le impuso la escuela le impuso la iglesia le impuso la calle y todos esos medios en los cuales uno se socializa de que el indio barra para usted y todo eso lo podía hacer y ahora lo han cortado o sea se reconocieron y es un proceso de etnogénesis que yo creo que se está viviendo en la actualidad y que uno tiene que tratar también de poderlo comprender y también de poderlo acompañar las fronteras étnicas no son estáticas y me imagino que hay procesos de alienación y procesos de desalineación en las sociedades que van a ir o a dar desde las raíces y desde lo más profundo a estos cambios que a lo mejor van a chocar con las institucionalidades porque las instituciones están para eso incluso están todos acorazados se han dado cuenta ya se nombró aquí que el 18 hicimos un acuerdo entre ellos salgan al centro están todas las instituciones no artilladas se están parapetando o sea no quieren que esa cuestión que viene de adentro y del fondo obviamente desborde todo esto que está acá todo lo que apareció me llamó mucho la atención porque todo esto que dije creo que se resume en eso y a veces son son ideas fuerzas que se hacen se provocan en estos espacios entonces todos tenemos sangre mapuche lo mejor es que ellos no sean mapuches todos tenemos sangre mapuche los pobres en las venas o sea los mapuches tenemos un potencial aliado que son esos chilenos no mestizos como ustedes lo quieren reexplicarse recuerdan la tabla que había ¿no? poyotes torne atrás mulatos en fin la negritud chilena también está apareciendo con derecho y todo eso pero dice los pobres los pobres los tenemos en las venas en la sangre y los ricos en la mano o sea aparte de tener una conciencia o de estar construyendo una conciencia étnica tienen también una conciencia histórica de lo que ha sucedido y uno de esos es que los ricos ¿no? de estos mismos tipos que vivían hablan y hacen la cocina y que sacan estos acuerdos de espalda a la sociedad que son los mismos que se han aprovechado de todos estos beneficios legales los arrendos por 99 años y hoy día tienen propiedades por todos los lagos por ejemplo aparte de todos los fondos ¿no? y los pasególicos las forestales en fin son los que tienen sangre en las manos y ahí repito lo que la sociedad Mapuche respondía comenzadamente ¿no? o sea no fueron 30 pesos tampoco fueron 30 años ¿no? pero hay una cuestión o sea el modelito de represión contra el pueblo Mapuche se aplicó pero enteramente al pueblo chileno enteramente está aprobado y ahora hay que hay que ver si les van a responder como han o nos han respondido es decir sin justicia y con todas estas otras formas de evadirla y con toda esta colusión no debiera ser así esta vez debiera cambiar y por lo tanto sería bueno que el pueblo pudiéramos aliarnos y cambiar esto que parece que está cocinado yo tengo la impresión de que la sociedad política Mapuche está recogida está viendo esta situación que está recogida pero hay un chipaicón o sea cuando el mar se recoge ¿saben por qué? entonces está pensando la cuestión y yo creo que va a aparecer como siempre ha aparecido Política Mapuche ya se hizo un encuentro ayer una de las organizaciones que lidera uno de los líderes más mediativos y ya declararon que van a su constituyente que van a autogobernarse del lío de azul ¿por qué tienen que supoivitar ellos su decisión a la decisión no de esta otra cuestión que se está haciendo acá? para mí tiene cualquier lógica y se une mucho a la relación que le llamo a Puche del siglo XIX lo dejo hasta aquí y en el cuarto gracias gracias